El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La historia de Bitcoin, del ETF de Bitcoin con el ETF de Ethereum, ¿vale? ¿Por qué? Porque dicen que puede haber una especie de venta con la noticia. La respuesta es, creemos que no, ¿vale? La pinta que tiene de Ethereum es que está subiendo, ¿vale? Lo que sí que tenemos con Ethereum es que los retrocesos son oportunidades de compra y que seguramente el objetivo de subida sea mayor que el de Bitcoin. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. A nivel técnico ya hemos calculado los objetivos, nuestra 5.500 aproximadamente. A nivel fundamental podría ser bastante más. La razón es práctica. La razón práctica, que es de peso, ¿vale? Ethereum, capitalización de Bitcoin, 1.353.000 millones. Capitalización de Ethereum, 470.000 millones. Con lo cual, si entran niveles de dinero parecido, el porcentaje de subida de Ethereum es mayor que el de Bitcoin porque la capitalización por la que empieza es mucho más baja, ¿vale? Muchísimo más baja. Así que esa es un poco la idea, ¿vale? Puede que haya habido un cierto toma de beneficios por aquellos que, entre comillas, como es compra con el rumor, vende con la noticia, pues con la noticia, pero la verdad es que las entradas de pasta han impulsado a Bitcoin desde enero. Fijaos, esto es el gráfico de Bitcoin. Se aprueba el ETF, se cae. Y a partir de aquí prácticamente duplica de precio. Pasa de 38.000 a 74.000, más o menos. Entonces, lo que nos viene a decir es que puede pasar perfectamente de duplicar de precio Ethereum, va a ser de 3.000 a 6.000. Puede ser, puede ser. No creemos que tanto, pero tampoco nos extrañaría, ¿vale? Ha habido, como dice, oportunidades de acumular entre 2.900 y 3.200. Eso no lo vas a ver en años, ¿vale? Pero lo interesante ahora es esto. Los ETF de Solana y XRP llegarán en 2025 según el estándar en chart. No sabemos si es un timo o nos la quieren colar un gol. O si es cierto, desde luego es fantástico para estos dos, ¿vale? Dice, la lista de activos del estándar chart, la aprobación de los ETFs de Ethereum marca precedentes para criptomonedas similares. Sí, pero tienen que ser lo suficientemente descentralizadas, ¿vale? Si no lo son, ni de coña te van a aprobar. ¿Por qué? Al aprobar el ETF, ¿qué significa? Que la SEC no clasifica Ethereum como título valor, como security, sino que es un commodity. Es Solana un commodity y XRP un commodity. Pues no lo tenemos tan claro. Es Solana, Cardano, XRP y demás son criptomonedas similares técnicamente a Ethereum. Implica que no son valores, que podrían ser ETFs. Esta es la lógica que emplea este analista. Yo creo que la lógica es distinta. La lógica es, está lo suficientemente descentralizado, entonces es un commodity. Solana no está lo suficientemente descentralizado, entonces es un security. Solana no lo sé, pero XRP, desde luego, no está lo suficientemente descentralizado. Pero bueno, alguien los pedirá. Dice Solana puede ser la siguiente en la lista. Vale, Solana. Estos contradicen el alegato de la SEC contra la vaina, realizando el 93, en el cual Solana es un título valor comercializado sin autorización. Las especulaciones sobre los próximos ETFs ocurren durante un auge de mercado, cuando los ETFs de Ethereum todavía no han empezado a comercializarse. Falta unos días. Nosotros vemos los gráficos y vemos que Solana puede tener recorrido, que tendríamos una subida de los 20 a 200, que son 180, 180 sobre 120, 400, 410 más o menos. Entonces sería fantástico porque multiplicaría por 2 y casi por 3. Pero XRP es que ni se ha movido. Tiene los mismos precios que hace aproximadamente 5 años. Está más o menos igual que en el 2019. Este no nos gusta. Este tampoco, pero el gráfico es mucho mejor. Así que veremos a ver cómo sale la tontería. Aquí habla esta gente. Yo creo que no va a ser así, pero nunca se sabe. Lo cierto es que la aprobación del ETF de Ethereum abre la pista a los ETFs de otros productos. El que tenga ETF, desde luego, está salvado. La cripto con ETF está salvada. Será como Bitcoin y ahora será como Ethereum. Los que no, no creo que se salven de la criva. ETF de Solana, ETF de XRP, lo vemos. Nosotros no, pero esta gente que sabe dice que sí. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.